Hoy creo que no te veo, algo me falla Si no te llamas va a ser que me vayas a tu suite A rogarte, con besito despertarte Por la mañana desearte Si me equivoco que me asarte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Hoy no me voy a dejar que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Pero qué pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar si no me lo impides Y dije escuchando una bachata de Romeo Y ya te dije todo lo que yo te quiero Y escuchando una música de Yandel Que lo hicimos en el hotel Y ya te dije mi mujer Y ya escuchando una bachata de Romeo Y ya te dije todo lo que yo te quiero Y ya escuchando una música de Yandel Que lo hicimos en el hotel Y ya te dije mi mujer La manera de amarte y de verte Quizá fue la manera de tratarme Que ella se fue alejando Y ahora no consigo desnudarte ¿Por qué? Porque ella trata de buscar un fracaso Tiene lo tuyo pero nunca le hace caso Cuando tengo digo no por si me paso Que por si acaso quiere revivo un rechazo Quiero olvidarse de él aunque le ponga Una musiquita de Yandel Para entender solo quiero sacarla de ese modelo Y que tú puedas olvidarte de él Mandar cara a él que tú eres una mujer Diablo Hoy creo que no te veo Algo me falla Si no te llamas va a ser que me vayas A tu suite A robarte Un besito despertarte Por la mañana desearte Si me equivoco que me asalte Vayamos parte por parte Hoy no me voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Pero que sepas que no voy a dejar Que te vayas con otro Hoy a mí me olvides Pero que pena que la vaya a dejar Yo te paso a buscar Si no me lo impides Pero la nena vez se viene conmigo Y tú te quedas en el camino O si prefieres quedarte te pido Para cómo se queda conmigo Pero la nena vez se viene conmigo Y tú te quedas en el camino O si prefieres quedarte te pido Para cómo se queda conmigo Ya brotito